Por muy buenas que sean tus producciones, por muy buenas que sean tus mezclas, si no sabes lo que está pasando en el lado del máster o del mastering, estás embarcado. Si eres uno de los que no sabe la diferencia entre mezcla y máster, pues aquí te dejo uno de mis videos de la diferencia entre la mezcla y entre el máster. Aunque yo siempre recomiendo enviar tus canciones, enviar tus mezclas a un ingeniero de máster que se dedica a eso, ¿por qué? Porque son unos oídos nuevos y el máster es el toque final que tú le vas a dar a tus canciones. El toque final. Se compuso la canción, se produjo la canción, se mezcló la canción y se va a masterizar. En los últimos oídos, después del máster ya va a ir para las plataformas digitales o para CDs o para radio, de ahí para allá sale. Esos son los últimos oídos que van a escuchar la canción antes de que esté lista para el público y es el último proceso que se va a hacer. Normalmente la industria recomienda enviarle a un máster engineer o un ingeniero de máster, enviarle tus mezclas y que él la masteriza por sus oídos y además él es un máster engineer. Eso es lo que está haciendo, es masterizando todo el día, es lo que hace. O otra persona que a veces hace los dos, mezcla y masteriza, pero es alguien diferente. ¿Pero por qué tú deberías saber masterizar también? Cuando estás mezclando deberías entender qué es lo que va a pasar después que tú termines tu mezcla. Y lo otro, hay veces que hay artistas que vienen a ti y no tienen el dinero para enviarle a masterizar y te dicen, yo quiero que tú lo hagas todo porque nada más te puedo pagar a ti solo. Y hay que hacerlo, a veces la industria es así, hay que hacerlo. No es lo correcto, pero tampoco es incorrecto. O a veces tú tienes un proyecto que lo haces tú solo, como un comercial, una cuña de radio, una cosa así que no, es una cosa que no tiene tanta importancia, que no necesita esa super calidad. Dábamos 500 dólares para que hagas esto y bueno, imagínate, si tienes que mandárselo a un máster engineer para que la masterize y pagarle 150 dólares, pues no, al final no te da negocios. Para la gente que hacen beats y tú haces un beat que lo quieres vender y lo puedas poner en una plataforma, pues siempre muero masterizar el beat para que se escuche lo mejor posible, para que así la gente le guste y lo pueda comprar. Soy Alex Rivas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Si eres nuevo por aquí, por favor, considera suscribirte a nuestro canal, danos un like o danos un me gusta. Comparte este video, me puedes seguir en mis redes sociales como AlexRivasLessons en Instagram, te lo dejo por aquí y me puedes seguir en mi Instagram personal AlexRivasPiano, te lo dejo por aquí. También te comento que tengo un curso de salsa en el piano desde principiante hasta avanzado y eso es en la página www.AlexRivasLessons.com Te lo dejo por aquí y eso es todo lo que tengo que decir. Y también te quería comentar de que chequees mis loops de salsa en www.SalsaLoops.com Loops de salsa para productores, músicos, compositores, etc. Sin más habladera, vamos a darle al video. Bueno, estamos aquí en Logic, que es uno de mis DAW de AWV, Digital Audio Workstation, oh my gosh, de preferencia que yo tengo. Y aquí tengo un pequeño tema. En este video te quiero enseñar qué necesitas. Este es un video para principiantes, como decía en el título de la canción. Eso tú no sabes nada de mastering. O sabes un poquitico. O sea, vamos a llegar a un nivel medio. Mastering puede ser muy, 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 muy fácil a muy complicado. Es master es tan fácil como que tan buena es tu mezcla. Si tú como ingeniero de mastering te mandan una mezcla malísima, pues tienes que conocer muchas cosas en el mastering para arreglarla. Entonces, en el video de hoy vamos a hablar de las técnicas principales que se usan en mastering. Lo primero que yo tengo en el track, vamos a escuchar este track para que vean. Este es un track de pop y vamos a hacerla como una pequeña masterización. Te voy a decir más o menos lo que yo creo que siempre debe haber en el master. Lo primero que yo pongo en el master es un tape, saturation. ¿Para qué es el tape o una cinta? En este caso yo uso la Ampex ATR-102 de Universal Audio. Puede ser cualquier tape de cualquier compañía. Hay una que suena mejor, hay una que suena peor. No importa. Lo importante es que pongas un tape porque todas hacen lo mismo, más o bueno. ¿Para qué se usa el tape? El tape, bueno, es como una emulación de antes cuando se grababa en tape, antes de la era digital, que no se grababa a un disco duro, se grababa el tape. Este tape está simulando eso. Y hay algo en los viejos tiempos que tenían las grabaciones que el tape te daba, que es como que el tape pega todo más junto. Te da un poco más bajo, corta un poquito las transacciones. O sea, como que te hace la canción que suene más como una grabación, como suene más como un record. Es una saturación de cinta el efecto que hace. Es muy sutil, pero aquí en el master todo es muy sutil. Todo va añadiendo poco a poco. Entonces vamos a escucharlo sin tape y vamos a escucharla con tape. El tape is off. Sobre todo escuchen en el bajo. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! Hace como el bajo para mis oídos, hace como que el bajo se escuche redondo, como se escuche más engolonado, se escuche más denso. Esto es lo que está haciendo el tape ahora mismo o la cinta, la emulación de cinta. Y eso solamente yo lo pongo ahí para que el record, para que la grabación pase por ella. Aquí hay muchas cosas que se pueden ajustar, pero bueno, eso sería otro tipo de tutorial. Lo segundo que se usa es un compresor del Bass, o sea, un Bass Compressor. En este caso yo uso el ESSL, el Solid State Logic, el Bass Compressor de Universal Audio también. Me encanta Universal Audio. Y aquí normalmente voy a comprimir de 2 a 4 dB, no más de eso, y con un ataque bastante despacio y un release rápido. Estamos a 2 dB, pero con el coro va a pasar para el 4. Vamos a hacer encendido y apagado. Ahora se escucha más bajo porque está comprimiendo. Por eso está el make-up, que significa que vamos, si comprimimos de 2 a 4 dB, que vamos a bajar el volumen, a comprimir, vamos a subirlo aquí. O sea, vamos a compensar lo que comprimimos, lo compensamos después. Con el oído humano, si se escucha más alto, pensamos que se escucha mejor. No es así. ¿Para qué es lo que hace el compresor? Igual, estamos tratando de poner todo, pegando todo junto, que se escuche como una grabación ya, como más que nada está saltando de la mezcla. Sobre todo, en los bajos igual. También el punch y el kick. Este es como más bobón. La segunda cosa que yo uso es un ecualizador. Como decía, el compresor puede usar cualquier tipo de compresor, el de Wave, el de lo que sea. Un compresor de Bass Compressor, como de Bass, que son menos agresivos que los compresores de colores. Ahora aquí, y aquí lo que hago es buscando una frecuencia que no me guste en la mezcla y la voy a atenuar. Porque después, cuando seguimos limitando, esa frecuencia va a empezar a saltar en los oídos y va a ser molesta. Son esas frecuencias feas que no nos gusten en la mezcla, las vamos a eliminar. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, empezamos aquí y vamos a hacer, cogemos el cue, que es lo cuán grande o cuán finito es, y lo vamos a levantar así. Y vamos a, como vamos a pasar por todo frecuencia, rango de frecuencia, y lo que no nos guste, para abajo. Eso es moobles, para abajo. La limpio más. ¿Está con otra mano? ¿Está con otra mano? Aquí voy a hacer un corte en los 30 Hz, porque el oído humano no escucha, solamente escucha. De 20 a 20. Entonces, son rambles y cosas que están ahí, que no nos hace falta. No es un corte preciso, sino es como ven aquí, más ondeado, y yo lo hago los 25 o los 30 Hz. No voy a notar ninguna diferencia, pero al final toda esa energía está pasando por los compresores y por los limitadores. Entonces, ayuda a después del final, cuando hay que comprimir, voy a cortar mis 30 Hz. Ahora parecerá que se está escuchando como peor, porque estoy restando frecuencias que no me gustan. Pero ahora cuando otra, entonces el otro paso es vamos a coger otra IQ. Yo le digo un ecualizador o un IQ de sabor. Porque hay IQ que son lineales, que son flat, como digo yo, que no añaden color a la mezcla. Y hay otros IQ que sí añaden color a la mezcla. Son para cirugía, que es para arreglar problemas. Yo uso esta para arreglar problemas. Pero este IQ ahora no va a ser para arreglar problemas. Va a ser para darle sabor. Es una emulación de un IQ original. Ese es el objetivo. Que le va a dar, tiene un tono, le va a dar un color y un sabor al de eso. Y entonces vamos a boost. Vamos a sacar las frecuencias que nos gustan ahora. Con esta. Con otra cortamos las que no nos gustan. Y con esta vamos a sacar las que nos gustan. Pusimos las 50 que nos gustan. De hecho, bueno, de hecho lo que quiero decir es que aquí en el 250, que es como el medio. Ahí le di un poquito, que ahí es donde estaría la voz. Esa es la voz para que la voz esté más presente. Esta IQ Max tiene una IQ increíble. Tiene una cosa que se llama el Air, que es como las altas frecuencias, pero es muy sutil. Y puse en el 20, que es en el límite. El 20 es el límite de nuestra escucha. Pero a mí me gusta dar un poquito de Air y se oye en Ice. Como salta todo ese brillo, pero no molesta. No molesta. Le di un poquito los 160 Air, que no es donde está el Punch del Kick. Y le di el Sub, el bajo grave. Un poquito. Ahora, el imitador es el más importante porque es el que te va a poner la mezcla a nivel competitivo. Uno de los objetivos de Mastering es que coger tu mezcla y que tu mezcla esté al mismo nivel que otros records, que otras grabaciones que hay en el mundo. Que tú coges un tema de Luis Miguel y pongas la mezcla con el tema de Luis Miguel y que se oiga al mismo nivel. No sé si está pasado que haces una grabación en la casa y pones tu mezcla y pones una música de que esté en la radio de algún artista y el artista se oye mucho más alto que tú. Ese es el objetivo de Mastering, que estés los dos al mismo volumen. Y esto lo hacemos con un imitador, que lo que hace es limitar la mezcla para que se escuche más alto. Es como una percepción. Es como una percepción de que es más alto, porque lo que hace es que lo comprime, comprime a la canción. Entonces, el trabajo del imitador es que te pone, sella un threshold y de ahí no deja que tú te pases. Para que no haya distorsión digital, que eso es muy feo. Tú no quieres tener distorsión digital. El imitador no te va a dejar que tú distorsiones. No te va a dejar que te vayas al de eso de rojo. Pero igual, si le metes mucho, 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 se va a escuchar, empieza a escuchar feo. Y esa es la onda de los ingenieros de Mastering. ¿Qué alto pueden llevar un record sin que se escuche distorsionado? Entonces, vamos a jugar con dos cosas. Vamos a jugar con este y vamos a jugar con nuestro meter. ¿Para qué tenemos el meter? El meter es para medir lo que está pasando, aunque siempre usen sus oídos primero que esto. En los mundos modernos, un record de una grabación de música pop, al mínimo tiene que estar ocho. Esto va a ver aquí dónde vamos a estar. Entonces, miren. Ahora mismo estamos en 17. Hay que llevar eso a ocho. Creo que estoy distorsionando un poquito. Amén. Entre ocho y nueve. Y esto es lo que hay que hacer para masterizar. Vamos a ver sin nada lo que hicimos. Vamos a quitar todo. Y aquí ponemos. Vamos a añadir tape. Compresión. EQ. Baja un poquito y quitamos las frecuencias que no nos gustan. El punch viene más baja. Limitador. Y nuestro meter para saber lo que está pasando. Está de nueve ocho. Hay ingenieros sonidos que pueden llevar esto a cinco, a seis. O sea, mientras menos se escucha más alto. Pero hay más distorsión. Hay que mantener un nivel saludable de que la canción no se joda. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Hemos llegado al final de este video. Suscríbete a mi canal. Déjame alguna pregunta en los comentarios que quieras saber. Y nada. Nos vemos en la próxima aventura. Y espero que te haya servido. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como AlexRivasLessons. Te lo dejo por aquí. Y en mis redes sociales o mi Instagram personal como AlexRivasPiano. Te lo dejo por aquí. Curso de piano. AlexRivasLessons. Y salsa para productores y compositores en SalsaLoops.com Nos vemos en la próxima aventura. Au.